Tras esta publicación de la abogada Nadine López en sus redes sociales sobre un presunto transportador informal que estaría usando alcohol alterado para robar a sus pasajeros, en las de noticias conoció este testimonio de una de las posibles víctimas. Me hizo un protocolo ahí que echaba mi alcohol en las manos, cuando me echó alcohol yo me monté, me sentí mareada, me pasé el alcohol en las manos, me sentí mareada y me monté, cuando ya a pocos, desde el parque infantil a las Malvinas porque a donde vivo yo ya sentí un mareito, cuando ya ahí para allá, de esa ruta así para coger para el puente elevado cuando me sentí ya bastante mareada, ya no veía así, veía todo como nublado, me sentí muy mareada y cuando llegué a mi casa no sé qué fue lo que me pasó, ya no me podía bajar en la moto, mis hermanas me ayudaron a bajar de la moto porque ahí estaban mis hermanas y en un momento u otro no supe más nada. Estoy pasando este mensaje de voz para que nosotras las mujeres cuando salgamos al comercio miremos con qué pirata lo vamos a montar. Sobre esta denuncia, Enlace Noticias está en procura del pronunciamiento de las autoridades para confirmar o desvirtuar el hecho. Esta es una noticia en desarrollo. Enlace Noticias está en procura del pronunciamiento de las autoridades de las autoridades de las autoridades de los